Música Que tal mis amigos de AVPro, los saluda Pedro Márquez Y hoy me encuentro con el grupazo Cóndor Hoy una nueva propuesta en la comarca lagunera con esta gran agrupación Compadre, platícanos Muchas gracias por la invitación a su programa Y pues aquí andamos, Grupo Cóndor, nuevo proyecto Cinco chavos con ganas de salir adelante y podamos darle para adelante Oye compadrito, que viene en esta nueva propuesta Ya te habíamos conocido nosotros anteriormente en otras agrupaciones Pero hoy nos da gusto de que emprendas una nueva faceta Ya como solista y con tu grupo compadre Proyectos nuevos para mí Mira vienen composiciones de su servidor Antonio Rentería Vienen unas composiciones románticas, vienen corridos Que queremos evolucionar un poquito la música norteña Hacer un tipo de adornos, arreglos diferentes Para que se escuche un poquito mejor, un poco más progresivo Y vienen composiciones mías, de otros amigos, compañeros Vamos a hacer la lucha por que salga algo inédito, que salga algo diferente Ya enfocarnos tanto en los covers, no queremos hacer algo más inédito Más de nosotros, un estilo propio Oye, ¿tienes pensado invitar a grupos laguneros para algún dueto? Sí, tengo ahorita pensado invitar a Grupo Indomable Un saludito para ellos Compa Huicho, compa Mario Plasencia, un saludito A Grupo Indomable También tenemos ahí en puerta un dueto pues Con unos compañeros de los dos carnales De San Pedro de las Colonias Mis compas, el Poncho y el Imanol Quesada Un saludito para ellos Viene un dueto con ellos próximamente Y pues vamos a ver como nos va Oye compadre, ¿por qué el nombre Grupo Cóndor? Grupo Cóndor salió porque los Cóndor son unos pájaros muy grandes Que vuelan en las alturas, ¿verdad? Sin alburo, sin alburo Sin alburo A mucha gente les decía Pero como que les causó controversia, risa Que es que yo quiero andar arriba como esos pájaros Pues quiero andar en las alturas Más que nada fue el significado ese Y pues porque nos gustó a todos Ok, oye compadrito Pero ¿qué te parece si nos presentamos Para que las chicas estén al pendiente de cada uno? A los más sexys y los más guapetones de mi música Oye, y recordando que todos son solteros, ¿verdad compadre? Todos Ahí les voy a pasar el micrófono Hola, mucho gusto Mi nombre es Jesús González Toco el ojo quinto Y soy la segunda voz del Grupo Cóndor ¿Por acá? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis Puentes Toco el acordeón Hola, mi nombre es Víctor Martínez Toco bajo eléctrico Vamos a por ti Yo toco la batería Ahí están muchachas Ahí listas Todos solteros, ¿verdad? Sí Oye compadre, Antonio Dígame Y una pregunta Me pregunta el director de cámaras ¿Quién es el desviado del grupo? ¿O no? Todos son machines No, mire aquí La verdad Con el que más nos agrociamos Es con mi compadre Víctor ¿Qué onda Víctor? Con mi compadre De la fila Juanjo ¿Ya te dijo el patrón? No, aquí Es que lo tenemos que encubrir Es encubierto Hay para toda la comunidad gay Ahí tenemos una persona integrante Víctor Ya te vamos a hacer candidato Mi compadre No, mire la verdad Llevamos muy buena amistad entre todos En los ensayos No es tanto clavarnos en lo duro De que regañen No, es puro que torreo Oye, ese rey no está mal Este todo no está mal Vamos a corregirlo Pero es entre Una cervecita dos Una carnita asada Pues ahí la llevamos Me parece perfecto De que las agrupaciones Sea cotorreo De que sean amigos Deseándoles Estudios A.B. Pro Todo el éxito del mundo Compadre Hoy agradecemos a Don Crudelio Que estamos hoy En sus instalaciones En la primicia Acompañando a las grandes agrupaciones De la comarca lagunera Estudios A.B. Pro Y recordarles De que tenemos algún descuento Ahí ahorita estaremos platicando Con Alberto Para un futuro proyecto En video Ahí estamos A la orden muchachos Claro que si No, muchas gracias Pues muchas gracias Por la invitación Compadre Pedro Te lo agradezco Y pues ahí van a A salir próximamente Unas gorritas Que van a ir de cortesía Ahí en el canal De mi compadre Pedro Para regalárselo al público A la gente que nos sigue A las fieles seguidoras A las fans A los compas También un abrazote por ahí Y pues próximamente Vienen cosas nuevas Grupo Cóndor Que no se le olvido yo Ahí compadre Futuras presentaciones Si, mañana tenemos Evento privado La próxima semana Vamos, salimos de aquí Vamos a Matamoros Coahuila Y tenemos varias presentaciones Una quinceñera Ahí de adelantito Para San Pedro Por ahí Pues hay evento privado Evento de bares Este, de todo Hay para todos los empresarios Laguneros y lugares Conocidos de la comarca Esta es una gran propuesta De la comarca lagunera Grupo Cóndor Se los encargo Y de parte de su compa Pedro Márquez Se los recomiendo Eh compadrito Para terminar Sus redes sociales Teléfono En Facebook Es Grupo Cóndor Es Grupo Cóndor Así nada más a secas En Facebook Eh teléfonos 8711 104921 Ahí para cualquier Whatsapp Ahí nos echan una llamadita Y ahí estamos a la orden Eventos, bodas Quinceañas De todo Hasta eventos gays Compadre Eventos gays Ándale compadre Ahí para Omar Lara Marchas Que anotes el número Marchas, nupciales Y de todo Pues deseándoles Toda la suerte del mundo Les encargamos Al Grupo Cóndor Compadrito Esto fue la entrevista Con el grupazo Cóndor Ahí nos vemos Cóndor ¡Gracias!